Imagínate ganar dinero ayudando a tus amigos a perder peso y mejorar su vida. Ahora es posible con Get Up, el programa de alimentación saludable por delivery del que todo Lima está hablando. Get Up te ofrece la posibilidad de ganar dinero fácilmente y sin vender nada. Solo recomienda a tus amigos nuestras dietas saludables y listo. 7 de cada 10 personas menores de 50 años sufren de sobrepeso. Y de ellos, al menos 5 han intentado perder peso con métodos que no les dieron resultados. Ahora tú puedes ayudarlos a cambiar esta situación para siempre. Dile no a las pastillas, a los batidos, a los parches, a contar calorías y a esas aburridas dietas difíciles de preparar. Nuestro exclusivo plan incluye comidas deliciosas, variadas y saludables que son entregadas cada día directamente a tu puerta. Desde el desayuno hasta la cena. Más de 3.000 limeños han mejorado su salud y perdido peso con nosotros. Por cada inscrito que nos traigas, tendrás el 10% de la venta. Eso es más de 100 soles por cada amigo que empieza a perder peso con nosotros. Para ser parte de nuestra exclusiva red de asociados, no tienes que hacer ningún pago, ni firmar ningún contrato. Solo llama a la persona que te envió este video y empieza a recomendar. Tendrás un abono en tu cuenta cada vez que uno de tus amigos se inscriba. Sé parte de la comunidad saludable más grande de Lima. ¡Únete a Get Up!